Hola a todos, soy Uriel, tu terapeuta espiritual, y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy les doy la bienvenida a esta sección maravillosa, El Poder de la Magia. Vamos a comenzar con un hechizo, un ritual poderoso, muy fuerte, que te ayudará a multiplicar tu economía 70,000 veces 7. Te ayudará a que tu economía perdure, se multiplique, y te ayude a salir adelante de todas las situaciones económicas de las cuales tú vienes padeciendo, para que también tu economía sea próspera y siempre haya las posibilidades de poder tener en tus manos ese dinero que tanto se necesita para salir adelante en el lugar en donde tú vives o en donde tú habitas. ¿Cuántas veces no les ha pasado que así como ustedes reciben el dinero que les pagan, que ustedes trabajan mucho y de repente llega el día de pago y de la noche a la mañana ya no hay dinero, ya se fue? Uno es por una muy mala administración económica, y otro también es un factor el lado espiritual, en el cual necesitamos bendecir nuestro dinero. El dinero tiene dueño, y ese dueño, cuando a veces te lo da o cuando hay algún intercambio, no te lo da de una buena manera. Entonces empieza a aportar ahí la energía de prosperidad, de éxito económico en tu vida. Número uno, como tip y como sugerencia, cada que tú vayas a pagar algo, lo tienes que pagar con la mano derecha. Pagar, dar algún objeto, todo lo que tú vayas a dar, principalmente las cuestiones económicas, tienes que pagar con la mano derecha, ¿ok? Si vas a recibir cambio o a ti te van a pagar, o vas al cajero y vas a retirar el dinero, tómalo con la mano izquierda. La mano derecha nos sirve para abrir los que son diestros, si eres zurdo, pues entonces es la mano izquierda. Pero la mano derecha, todos los que somos diestros, nos sirve para abrir, para tocar puertas, para abrir puertas, para dar. Es la de mayor fortaleza, es la de mayor fuerza, es la de mayor fuerza, es con la que nos defendemos, con las que alejamos las cuestiones negativas. Con la mano izquierda recibimos, ¿no? Recibimos a veces cuando tenemos algún dolor, cuando nos duele la cabeza, cuando nos van a pagar, cuando vamos a recibir dinero, hay que hacerlo con la mano izquierda. Entonces, bien sencillo, vas a pagar con la mano derecha, vas a recibir dinero o te van a pagar con la mano izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Tienes que purificar tus manos. Esto lo puedes hacer cada mes. Todos los, el primer domingo de cada mes, puedes hacer este ritual maravilloso. No necesitas una luna en especial, no necesitas una vela en especial, es únicamente preparar un agua de manera muy sencilla, un bálsamo, un agua bendecida. Y hoy te voy a enseñar cómo se hace esta maravillosa agua de poder. Para este ritual y hechizo poderoso vamos a necesitar un litro de agua aproximadamente, agua de garrafón, agua de beber. Vamos a necesitar un recipiente hondo, preferente de cristal, barro, metal, vidrio, porcelana, nada de plástico. No nos va a servir nada que sea de plástico. Vamos a necesitar también sal de grano o sal de mar, la que tú tengas. Y ahora, muy sencillo, lo que vamos a hacer es, vamos a vaciar nuestra agua en el recipiente. Toda nuestra agua la vamos a poner en el recipiente. Vamos a poner la sal. Y vamos a disolver un poco. La sal de grano. Una vez que ya tengas esta agua preparada, la vas a dejar, si lo vas a hacer en la noche o en el día, la vas a sacar a que le dé la luna o a que le dé los rayos del sol. Por unas cuantas horas, nada más, a que se disuelva un poco la sal. Una vez que ya pasó el tiempo de una hora, dos horas o que ya se disolvió perfectamente la sal, que es lo que vamos a hacer con esta agua maravillosa. Te vas a ir al lavamanos, a la cocina o al baño en donde esté el lavamanos y vas a tomar agua y vas a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer aquí, porque no estoy en un lavamanos, pero tomas agua y llevas tus manos al lavamanos para que el agua se dañe. Vas a decir, yo, nombre y apellido, me lavo mis manos para eliminar toda energía negativa, toda energía de pobreza, de austeridad y de carencias. Acuérdate, todo esto se está yendo por la coladera del lavamanos. Después vas a seguir tomando agua y vas a decir, yo, nombre y apellido, atraigo a mi vida, el éxito, la prosperidad, el dinero, éxito y prosperidad. Yo, nombre y apellido, atraigo a mi vida, a mis manos que se hicieron para el trabajo material y espiritual, el dinero y la prosperidad. Yo, nombre y apellido, atraigo el dinero, el éxito y la prosperidad a mi vida. Dinero, ven, ven. Dinero, ven, ven. Y después vas a decir, que toda monedilla dorada o plateada o billete de cualquier denominación que llegue a mis manos, se multiplique 70.000 veces 7, desde su amor, éxito y prosperidad para mí y para los míos. Esto es lo que vas a hacer, así de sencillo. Obviamente, todo se está yendo en la coladera. Yo nada más lo estoy haciendo como un ejemplo para ustedes, pero también sirve y me funciona. Así que, toda esta agua se está yendo a la coladera. Ya que terminaron de lavarse sus manos, no te la vas a secar con ningún trapo ni nada. Nada más así, dejas que se escurra. Y si sobró agua, la echas igual a la coladera. Este ritual lo puedes realizar el primer domingo de cada mes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Estás purificando tus manos de toda energía negativa. Te comentaba, a veces cuando nos pagan, o a veces cuando recibimos dinero, o tú mismo, a veces cuando pagas algo o das dinero, lo das de mala gana, ¿no? Porque dices, híjole, se me va a acabar. O te pagan y ves a la persona así como que, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Ese dinero se está salando, se está, pues se está cortando esa energía de prosperidad. Se está cargando de mala energía, de energía de bajo astral. ¿Qué es lo que hicimos con este ritual? Es purificar nuestras manos para que cuando llegue dinero, lo tengamos en nuestras manos, lo podamos bendecir, se nos pueda multiplicar. Este ritual no necesita luna, lo tienes que hacer con mucha fe. Es lavar tus manos de toda energía negativa. O igual, si a lo largo del mes tú te sientes como que has recibido mucha energía negativa, te sientes con las manos muy pesadas, muy cansadas o muy torpe, a veces que estás tirando todo y sientes que has recibido como una energía negativa o de alguien que te saludó y sentiste que te pasó como una energía no grata, puedes hacer este ritual en el agua, lavarte tus manitas y vas a ver cómo a lo largo del mes no te va a faltar ni un peso. A lo largo del mes vas a estar teniendo mucha prosperidad. Si trabajas en una empresa, tu dinero que recibas se te estará multiplicando, te estará rindiendo. Y si tienes algún negocio, vas a ver cómo a lo largo de este mes serás próspero, próspera y tu dinero se multiplicará a grandes escalas. Y si todavía no tienes trabajo o no tienes un negocio, vas a ver que empezarás a recibir dinero de manera inesperada y te va a ayudar a activarte en la cuestión laboral, ya sea a que pongas un negocio o a que se te abran las puertas para el trabajo material. Así que espero te haya gustado este maravilloso ritual. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal. Los días miércoles como hoy, este tipo de rituales o hechizos. Y los días viernes, el mensaje de los ángeles. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Los días lunes en Instagram estoy realizando una dinámica que se llama Pregúntale al Tarot. Tú haces una pregunta en una historia que compartiré y el tarot te responde completamente gratis. Los días miércoles un en vivo en Facebook para despejar todas las preguntas espirituales que tengas. Como esto, ¿no? ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué no me rinde el dinero? Bueno, ya te doy alguna sugerencia o te invito a que vengas a ver alguno de los videos. Pues yo te comparto este ritual. A mí me ha funcionado de manera maravillosa. Maravillosa estoy muy agradecido con el mundo, con el universo, con mi Dios Gadesha que me abre los caminos. Y pone siempre este tipo de rituales en mi vida para bendecirme y bendecirlos a todos ustedes. Esto lo comparto con todos ustedes con mucho amor, mucho cariño, fuerza y respeto para que todos tengamos una evolución espiritual maravillosa. Yo te invito, por favor, suscríbete a mi canal, comparte los videos, comenta qué otro tipo de rituales te gustaría estar viendo o que yo comparta contigo. Este ritual antes de yo compartirlo contigo, antes de subirlo a la cuenta de YouTube, lo bendigo, lo programo con símbolos maravillosos para que surja un efecto en tu vida de bendición. Así que casi casi es personalizado. Espero te haya gustado este maravilloso ritual que traigo para ti desde la energía de lanza de luz en la sección El Poder de la Magia. Soy Uriel, hasta la próxima.